¡Suscríbete al canal! Y aquí en Chile es verano, hay un calor fantástico hasta ahora de la mañana. Si usted quería saber qué se siente ser pollo a la bróster, bienvenido. Y a Javier le gusta subirse en la bicicleta desde tempranito. Eso andaba siempre ayer, hoy día no puede porque tiene que atender. Tengo que atender algunas responsabilidades. Algo tengo que trabajar. Y eso no nos desanima para volver a juntarnos porque sé que hay algunos temas por ahí que siempre nos van a animar a conversar y a intercambiar ideas. ¿Cierto, Jorge? Sí, hola, buenos días a todos. A todos, muy bueno. Sí, yo tengo un tema para proponerles, para armar una conversación en torno a ello. Y es que recientemente nos hemos embarcado con un amigo mutuo, con Alejandro Fernández, en abordar el tema de desarrollar en torno a las herramientas de TOC, una propuesta o una oferta no rechazable en torno a una consultoría, por supuesto alrededor de los temas de TOC, pero en general ha sido un ejercicio muy, muy enriquecedor y hemos estado revisando pues lo que Eli Goldra en su momento en el programa satélite del año 99 decía y un comentario genérico ahí es sorprende ver como cosas, comillas tan antiguas, supuestamente siguen teniendo una validez pavorosa. O sea, parece que no le sobrara ni una coma, ni una tilde, ni una letra. Entonces, habiendo hecho este preámbulo, el tema es que hablemos de eso, cuál es el proceso sugerido, experiencias en torno a ello, en relación con ayudar a las empresas o a las personas a desarrollar las famosas ofertas no rechazables y entender qué significa no rechazable. Entonces, es un poco el tema proponer. O sea, para yo entender bien, al final lo dijiste con la última frase porque cuando empezaste anduve entendiendo que estaban pensando en paquetar algo, porque es un producto, un servicio, para enseñar a usar los procesos de pensamiento, las herramientas de teoría de restricción, así como empecé entendiendo, pero en tu última frase entonces termino entendiendo, no señor, lo que queremos es ofrecer, como si nosotros tenemos la maquinita, la moladora de carne, ofrecer el servicio para que el que quiera venir para acá, nosotros lo escuchamos, tomamos sus inputs, los metemos en nuestra maquinita y le sacamos una oferta no rechazable. ¿Es correcto? Sí, 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 es eso, exactamente, es, como decimos aquí, una cucharada de la sopa propia, o sea, queremos aplicarnos a nosotros mismos las herramientas que nosotros promulgamos que deben usar las empresas para desarrollar una oferta no rechazable, entonces el proceso en torno a eso, específicamente en el tema de ofrecer consultorías en torno al conocimiento de TOC, o sea, cómo desarrollamos una oferta no rechazable o una oferta muy deseable para las consultorías y también entender un poco más a fondo quiénes son los competidores, ¿no? Porque a veces, a veces uno arranca y, bueno, pero, ¿y contra quién está compitiendo? Contra otros de consultoría, pues, evidentemente, de consultoría de TOC, ¿sí? Otros de consultoría genérica, y los nombres, ya lo sabemos, las compañías de mayor renombre, y etcétera, entonces, es un poco eso. Yo te repito la frase que viene debajo del título en Océano Azul. Sí. De hacer a la competencia irrelevante. Exacto, entonces, un poquito de la experiencia es, y en este foro, pues, ya hemos discutido, creo que en repetidas ocasiones, hasta donde la memoria me da, el tema de por qué TOC no es más, o no está más difundida, o no es más conocida, y, y en entre líneas, pues, de alguna forma, hemos dejado entrever que, que en general, quienes estamos metidos en esto del conocimiento de TOC, somos muy malos para ser mercadeo, ¿sí? Esa es una explicación autoflagelante. Yo tengo otra que, que ya estoy cada día más convencido, te lo ofrezco inmediatamente, y todos me dicen si, si les parece que tiene o no tiene sustento. Yo creo que tiene que ver con que en la academia no se ha hecho el cambio masivo. O sea, hay millones de personas en el mundo que conocen la teoría de restricciones, Goldratt, el libro de la meta, es verdad. Pero hay muchos, muchos más millones que no. Sí. Entonces, mientras en la academia no se haga el cambio, tú tienes un sistema que es una gran máquina, que está repartida por todo el planeta, que está entregando cada tantos meses personas entrenadas, que después son contratadas en las empresas, y para administrar las empresas, con una serie de supuestos y creencias que son antisistémicas, y que por tanto, para administrar un sistema, pues lo que hace es meterle palo en la rueda, pues. Sí. Entonces, no es que nosotros seamos muy malos haciendo el marketing. No, no es eso. Es que, digamos, somos un cuerpo extraño que lucha contra el sistema inmunológico del resto. Somos una gotita de agua en el océano, como tú quieras. Que a la larga, los terraplanistas, que eran muchos más, terminaron siendo menos. Yo creo que eso va a pasar. Pero por mientras, pues tenemos, nosotros vivimos hoy, en el año 2024, en esa situación que yo acabo de decir. Sí, sí, pero... Y hay que mirar entonces eso como la oportunidad, porque la oportunidad es que justamente lo que tenemos es diferente y correcto. Estamos ofreciendo que la tierra es redonda cuando todo el mundo dice que es plana. Pero el problema que... Bueno, el tema que yo estoy ofreciendo es como experiencia alrededor desarrollar ofertas no rechazables. Sí, sí, y en este caso en particular es la medicina para nosotros mismos. O sea, el decir que la academia nos lleva kilómetros en cuanto a los adeptos, yo creo que esa discusión no tiene soporte en el sentido de que nos ganan la carrera antes de comenzar. Y lo segundo, pero también es el fondo de entender que si nuestras herramientas son tan poderosas y nuestro proceso tan correcto, ¿por qué no somos más eficientes con una propuesta de consultoría específicamente para ayudar a las empresas o a las personas? ¿Ya? Pero si somos, pues. Yo te lo puedo decir por experiencia propia. El lunes 8 empecé a conversar con una empresa de México que no tenía idea de quién era Golrat. No sabía qué era... Pensaba que todo era trastorno obsesivo compulsivo para venir a darse cuenta de que sí es trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, muy parecido. Lunes 15 ya le mostré en la práctica y en concreto cómo funciona la oferta de nuestra empresa y le mostré cuáles eran todas las consecuencias de hacerme caso. Me dijo, pero entonces yo en la semana del lunes 22, que es esta, si le hago caso, voy a parar la planta productiva como al 80%. Dije, claro, porque está lleno de inventario. Me dijo, ok, pero tiene sentido, así que lo voy a hacer. Y hoy que estamos conversando, te puedo decir que anoche vi las órdenes de producción generadas y no llenaban ni el 15% de la planta. Y el tipo con una sonrisa de oreja a oreja. O sea que yo te diría que sí somos efectivos. Sí, pero a lo que yo me refiero es a de 10 personas que uno tenga la oportunidad de contratar, ¿cuántas tienen la reacción como la que tú o la persona que estás narrando? Por eso, una 0,5. Javier, Javier tiene ahí la... Sí, está levantado la mano. Porque no me interrumpe, no me interrumpe. Dale. No, 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 no interrumpí. Yo voy a pedalear un poquito para atrás. Perdón, es que eso no interrumpíme. Cuando mi enemigo está cometiendo un error, no interrumpir. No, no hay que interrumpirlo. No, el chiste está bueno, pero pedaleando un poco hacia atrás, y valga el comentario de pedalear, excelente iniciativa deportiva, la recomiendo. Tomando lo que Jorge decía sobre esa idea con el negro, que así le decimos a Alejandro, así el querido negro Fernández, Efectivamente, yo creo que esa idea de cómo construimos una oferta rechazable, para mí es el segundo paso. ¿Ya? Ahora, no rechazable. Rechazable es lo que muchas veces hemos hecho. Somos expertos en eso. En eso no nos cuesta mucho. Esa no hay que explicarla. No, las cicatrices que tenemos son precisamente por eso. En eso somos expertos. Yo creo que una de las cosas, y que trata de responder un poco la duda, la inquietud de por qué TLC no está más difundido, por qué nos cuesta tanto y todo esto, y lo que Matías dice, o sea, todas las ideas que tenemos, para mí confluyen, están, convergen en una idea fundamental, y es eso, que teoría de restricción al final está en el mundo del conocimiento. Como está en el mundo del conocimiento, son las ideas las que tienen que dar la batalla. Y con el mismo ejemplo que estuvimos alguna vez hablando del triunfo de Milley en Argentina, y lo que está pasando, o sea, TLC está metido en una batalla cultural. Si hablamos de que la academia tiene un peso fundamental, desde el punto de vista de las ideas, teorías, restricciones, es una idea que parte de que el sistema es lo que cuenta, no el óptimo local. O sea, si ustedes miran todo, 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 todo lo que él hizo, y todo lo que aprendí, yo al final lo resumí en el paradigma fundamental. O usted ve, o cree, que la suma de óptimos locales es igual al óptimo global, o usted entiende que el óptimo global es mucho más que la suma de los óptimos locales. Ergo, la restricción. Cuando uno toma, esa es la pieza fundamental, esa es la idea. De ahí, para mí, se deriva absolutamente todo. Entonces, el problema que tenemos es que, como ese no es el paradigma operativo fundamental de las personas para tomar decisiones, para realizar trabajo, para interactuar con la realidad, estamos sometidos al otro paradigma. Entonces, uno lo que se encuentra son, pues, distintos niveles de entendimiento, de intuición, de disposición para desafiar lo que uno piensa. Y a nadie le gusta, y digo a nadie, cuando uno ya se acostumbra a hacer ofertas rechazables y recibe los flagelazos de la realidad, pues, yo no se acostumbro a que tiene que cambiar cosas de uno mismo. ¿Sí? Es el proceso de aprendizaje. Pero a la mayoría de la gente no le gusta, porque eso genera incertidumbre, genera descontrol, genera una pérdida de sensación de seguridad. Y está a esos niveles, a niveles del reptiliano, digámoslo así, de la místala, esa reacción tan instintiva, tan paradójicamente poderosa, que si uno no desarrolla los sistemas de raciocinio para poder entender e interactuar con la lógica, voy a decir, brutal y animal que uno tiene, pues eso es lo que termina ganando, porque las hormonas y los neurotransmisores tienen una potencia brutal, y el raciocinio duele la cabeza. Entonces, para mí ese es el punto de partida. Entonces, ¿qué es lo que, si eso tiene sentido, entonces lo que uno necesita, lo que Jorge decía, somos pésimos haciendo marketing. O sea, realmente para dar esa batalla cultural o hacer ese cambio de paradigma, nos toca educar al mercado, y no sabemos qué tan largo es. Pero ninguno de forma consistente está educando al mercado de forma masiva. Por lo tanto, la tasa de velocidad de avance es la que es. Y tenemos a otra fuerza, que es la academia, haciendo educación del mercado constantemente. Entonces, es una lucha que parece decísima. Estiramos la piedra para arriba y se nos viene para abajo. O sea, por ejemplo, y no es para darles una sensación de que vamos perdiendo la batalla. Yo creo que no. La realidad creo que no está ahí. ¿No es ganar o perder esta cosa? No, bueno, ganar en el sentido de que dirigir las cosas hacia mejorar más rápido, tener más personas pensando con claridad, como decía él. Y fíjense que al final es eso, es desarrollar la habilidad de pensar con claridad. Entonces, ¿qué es lo que al final a mí me termina ocurriendo? Que, bueno, uno tiene que, si realmente quiere mejorar y quiere poder hacer una oferta no rechazable, tiene que asegurarse que junto con eso está haciendo algo de marketing. Porque la manera como uno consigue entre educar el mercado y todo eso es tener autoridad, o por lo menos que la gente reconozca que hay una autoridad con la que están hablando, como para decir, pausa, escucho, entiendo, asimilo, y después reacciono de una manera difícil. Pero muchas de las reacciones y las fallas, en mi experiencia, por lo menos acumulada después de tanto reflexionar, tiene que ver con que la gente ni siquiera sabe quién es uno, y es ese tipo de cosas, o que piensa que uno es uno más de muchas otras cosas que hay, y que todo da lo mismo, porque al final cualquier cosa mejora, etcétera, 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 etcétera. Entonces, cuando, para terminar, dos anécdotas muy breves, ¿sí? Como decía Matías, cuando uno encuentra una situación donde se encuentra con una persona, que voy a decir así, neuronalmente está absolutamente dispuesta a absorber, y una respuesta que le suena lógica, la persona en dos segundos, no se demora dos segundos decir, esto es, toma la decisión y se va, lo que le pasó a Matías. estábamos hablando con una compañía multinacional grande, y dos, tres reuniones, y nada, cero, o sea, la muja no se movía para nada, y entonces dijimos, ¿sabes qué? como viene ahora el periodo de vacaciones navidad, para que no perdamos tanto tiempo, y no sigamos insistiendo en algo que no parece estar llegando la señal, léase estos dos libros, si usted se los lee, y le parece que tiene algo interesante, hablamos, si no, olvídese que existí, no, no hablamos más. Pasado diciembre, ahora mediados de enero, recibimos una comunicación de que ya no es que vamos a hablar, sino que cuando empezamos a implementar, y nosotros no hicimos absolutamente nada, el director se leyó la meta, y después se leyó cadena crítica, y fue suficiente para él, con la experiencia que tiene, entonces uno dice, carajo, si se puede, ¿no? Con la lectura de los dos libros, y ya estamos hablando de ir a implementar, y hacer cambio de la empresa, entonces es uno. Otra, cosa que, que me sigo sorprendiendo, y espero nunca dejar de sorprenderme, yo puse en Google hace, ya son casi, desde que existe Google, y esa herramienta existe, de que me avisen cuando hay una publicación, que dice, trastorno obsesivo compulsivo, y digo, no, teoría de restricciones, o Goldratt, en cualquier parte del mundo, y me llega un aviso, que hay un post, en un blog de alguien, y lo voy a ver, me sonó interesante, o sorpresa, resulta que está describiendo, la implementación, y el uso de, de, de DBR, y de cadena crítica, en un ambiente de fabricación, de locomotoras y trenes, digo, que cosa tan interesante, pues más o menos, hemos tratado, de hablar varias veces, y la mayoría del, de las empresas, son, o japonesa, alemana, francesa, española, y estadounidense, o sea, llena de eléctrica, es una de las, de las grandes, Alstom es la francesa, y así, y resulta que, el man está viviendo, en Bucarest, en Rumania, y ahí, ahí sí es verdad, que la perdí toda, pero como este tipo, que está hablando de esto, implementar, en Bucarest, en Rumania, ex, sí, bloque de hierro, ahí alineado con Rusia, después que se cayó, en la pared, o sea, me empezaron a pasar, varios días en la, total que agarré, fui a LinkedIn, lo busqué, y efectivamente, el tipo trabajó en Alstom, que es la compañía francesa, es un francés, y le escribí, y le dije, Didier, puedo utilizar este artículo, y me encantaría traducirlo, y publicarlo en el blog de Nantes, bueno, hace dos días, decí, no, ¿cómo que lo vas a traducir? Hablemos, entonces nos comunicamos por Zoom, y estuvimos conversando, y me encontré una persona, fascinante, que empezó a, se encontró con el libro, La Meta, se tropezó así de boca, estaba en Alstom, haciendo fabricación de trenes, me decía, estábamos, pero totalmente perdido, nos demorábamos, casi 24 meses, para fabricar una locomotora, leí el libro, dije, no puede ser, no puede ser, y empecé a desafiar, a desafiar, a desafiar, terminamos entregando locomotoras, en Alstom, en 11 meses, cosa que, todavía nadie, vuelve a hacer, después me ofrecieron, que fuera a manejar, un joint venture, estuvo por varias partes del mundo, pero después, estuvo en un joint venture, llegó a Rumania, para manejar una fábrica, de locomotoras, y precisamente, y creo que ahí se casó, estuvo la silla, y se jodió, se quedó en Rumania, ¿ya? Pero total, que es fascinante, y usted me empieza a hablar, y le digo, bueno, ¿y ahora qué estás haciendo? Ya está retirado, entonces es presidente de una fundación, donde lo que le interesa, es ayudar a, a difundir el conocimiento de TOC, pero a través de programas de bienestar, para la educación, y para la gerencia, de las empresas PYM, y todo eso, o sea, una persona fascinante, y después estamos hablando, hablando, y después me dice, ¿qué haces con esa camisa? Ayer tenía una camisa de los Hornblacks, ¿no? De rugby, pero el resultado es que jugó rugby también, ya pasamos otra hora más hablando, entonces, a lo que me refiero, es que todas estas cosas, lo van recompensando a uno, de la manera que uno menos cree, y hay mucha gente, que no sabemos, que es fan de teorías de restricciones, usa teorías de restricciones, o sea, Didier no existe, en el radar del mundo de TOC, que yo conozco, que conozco mucha gente, pero apareció, y una compañía francesa, de primer nivel, Alston, que fabrica todos los trenes, que tiene tecnología, con trenes, bala, o sea, cosas de primera línea, entonces, me sentí muy bien, por él, para decirle, ese libro, realmente le dio en la torre, a mucha gente, y todavía le sigue, ahora él quiere escribir, otro libro, para ayudar a difundir, las ideas de él, y o sea, fantástico, o sea, puras cosas, fantásticas, en ese sentido, eso es lo que quería, pues compartir, que no estamos tan mal, como queremos, pero estamos, unos requeter, como quisieron. Fíjate, fíjate la historia, que acabas de contar, mientras, estaban aplicando, las ideas que vio él, en la meta, y les permitió, ir mejorando, en Alston, y recortar el dictum, de producción, y demás, entonces, el conocimiento, iba siendo estratégico, y, poco menos que secreto, o sea, ojalá que nadie más, supiera en el mundo, esta cosa, y eso es lo que ha pasado, muchas veces, entonces, sumarle, o sea, suma ese elemento, hay que, los que sí queremos, que se sepa, no contamos, normalmente, o siempre, con, la colaboración, de los que lo están aplicando, y están sacando ventaja de él. Eso también va cambiando, eso también va cambiando, porque aquí yo, conozco algunos, que están acá, y que han hecho, el testimonio, eh, público, en video, en, 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 al muy poquito tiempo, de estar aplicándolo, y mostrando los resultados, que tiene, y ni así lo copian, así que, ahora mismo, ¿alguien hizo, ah, Daniel? Quería aclarar, quería, quería, comentar algo, que me ha pasado, eh, que es probable, lo que dice, Javier, que, eh, una persona, se ponga al frente, de todas las ideas, y, en algún momento, como puede pasar en este caso, se retire, y el sistema queda funcionando, pero después, como decimos, en la, en las universidades, siguen saliendo gente, eh, es como una avalancha, de mal conocimiento, que va entrando a las empresas, y vuelven todo para atrás, eso es también, es un problema, porque, eh, no se mantiene, porque el conocimiento, no está instalado, está nada más que instalado, el, el conocimiento de esa persona, que hace que, digamos, la toma de decisiones, es en, en el sentido correcto, digamos, según nosotros, y después aparece alguien, que dicen, no, cómo están ahogando, la salida de materiales, no ven que hay mucho, eh, tiempo de espera, entre las distintas máquinas, y vuelve otra vez, a la misma, y después, no sé, han llegado a decir que, eh, la suba de costos, es porque, están aplicando teoría de restricciones. Pero, y tiene razón, porque, depende de cómo tú los calcules, efectivamente, puedes calcular un costo mayor. Así que, es verdad. Entonces, la dirección dice, bueno, saquen esto. Pero, pero, es verdad que el costo es mayor, en la realidad, esa es la pregunta, es eso lo que, yo, yo, yo ahí hago yudo, o sea, nunca le digo, no, no, el costo no es mayor, yo le digo, sí, el costo es mayor. Pero, ¿estás calculando el costo que tienes que calcular? Claro. Esa es la, esa es la gran pregunta. Pero, la pregunta, la pregunta original, o el tema de conversación original, que ya levantaron la mano aquí, Jorge y Daniel, ¿quién estaba primero? ¿Quién estaba primero? Daniel. Ya, denle, denle a usted, yo iba a retomar lo que Jorge había hecho al principio, como para colaborarle, pero, Daniel, está el micrófono apagado, Daniel. Ah, bueno, hola. que con respecto a lo que hemos hablado y respecto a la pregunta inicial, porque digamos que por un lado, pues está lo que, lo que decimos de la academia y que te o sea, no es como el, el conocimiento estándar, por decirlo de alguna forma, pero la pregunta de Jorge, creo que va más allá de eso, porque en mi experiencia, no conozco el primer caso en el que a alguien le expliquen teoría de restricciones, o digamos los fundamentos de teoría de restricciones, y que después de oír la explicación bien dada, sea capaz de contradecirlo, casi siempre, casi siempre, cuando la gente ve, le explican teoría de restricciones bien, se da cuenta que, que tiene sentido, que es verdad, y que, y que el otro paradigma es el que está errado, pero aún así, como decía Jorge, aún así de, de 10, de 20 prospecciones que se hagan, una, sale adelante, el resto, aunque quedan fascinados con el conocimiento, muchas veces, hasta ahí llega, no pasa, no pasa nada, entonces, entonces, hay un fallo, en ese proceso de creación de una oferta irresistible, porque pues hay algo que no los está, que no los está convenciendo, o que no los deja dar como ese paso, adelante, y creo que la pregunta pues inicial iba como en torno a eso. Sí, sí, en realidad, digamos que, estamos claros que, seguir haciendo esfuerzos, hacia que más gente, y compañías, conozcan que T.O.C. existe, y que está ahí, y que no es el trastorno obsesivo compulsivo, o bueno, sí lo es, pero no lo es, etcétera, que es un poquito más en lo último que está diciendo Daniel, de, algo está fallando, en las propuestas que estamos haciendo, en el sentido de, de la proporción de conversión, o sea, de 10 que uno puede contactar, por cualquier razón, logras, logras, que uno del paso, uno de 20, o qué sé yo, entonces, la, el cuestionamiento, comienza a hacer, oiga, qué pasó con los restantes 19, sí, o sea, sí, sí es tan poderoso, y claro, no todo el mundo es igual, y ese tema de que la oferta no es rechazable, es una cosa bastante relativa, en el sentido de, algún loco, perro verde va a decir que no, a una oferta muy rechazable, que muy favorable, sí, pero alguien va a decir que no lo quiere, sí, y digamos que eso, eso, reforzaría el tema de que no es rechazable, ya, pero, pero sí es eso, por un lado, el otro origen es, el tema del mercadeo, pues, ese resolvería la pregunta, es por qué no tenemos suficientes patos, en la tubería, sí, pero a pesar de eso, los pocos patos, o los muchos patos, depende de, de, de quién esté hablando, que llegan a la tubería, digamos, hay de todo, como dice Matías, una persona que en cuestión de, una semana, dice, eso es, sí, pero la verdad, es, esa es una excepción bien rara, bien rara, por lo menos en mi experiencia, o no sé si es el problema, es el remedio que estoy dando, la enfermedad, o el otro paralelo, ahí, es el tema, de, que ha surgido, pues, en esta discusión, es el tema entre, eh, tenemos que enseñar, o hacer consultoría, y se nos ha venido a la cabeza, el tema de lo que, Goldra, en su momento decía, es que, entre enseñar, y hacer consultoría, hay un conflicto, pavoroso, yo, yo nunca oí de él, una explicación, en torno a eso, pero, pero ahora estoy comenzando, a entender, que sí, que ese conflicto, es muy tenaz, porque, eh, en los dos perfiles distintos, de, de, de las personas, al que le gusta enseñar, es el profesor, y eso es el, el método, y la flechita, y la, sí, y esto, al que le gusta hacer consultoría, es, señor, venga, haga estas dos cosas, y entonces, eh, uno toma mucho tiempo, sí, que es, enseñar, no es un tema de, tómese la pindorita, y aprendió, no, sí, y, y el otro es, resultados, me parece a mí, ¿ves? Entonces, eh, es un poquito la inquietud, eh, por ejemplo, para, para sintonizar la cosa, si, si me permiten, eh, como el, como el proceso sugerido, por, por, por Goldratt, es, arranque, con los efectos indeseables, del siguiente eslabón, o su cliente, ¿sí? Y, y a partir de esos efectos indeseables, de el cliente, porque es que la tendencia es a escribirlos de uno, ¿no? Los, los que tiene el cliente, en la relación con usted, ese es el punto de partida, y, y después de ahí, eh, esa, esa frase es mágica, que tiene en relación con usted, porque para que usted pueda ofrecer algo, usted tiene que ser el causante del problema, eso es muy poderoso, y entonces, a partir de ahí, por ejemplo, eh, uno de los efectos indeseables, que yo escribí, haciendo ese proceso, y bueno, y después viene el proceso de consolidación de las nubes, y luego la escritura del, del árbol de la realidad, actual, en menos de dos páginas, como dice el mismo Goldratt, más de dos páginas, usted no sabe de qué está hablando, este, por ejemplo, miren, con muchísima frecuencia, las consultorías contratadas, no generan los resultados prometidos, y esto es genérico, no es, no es solo de TOC, ¿sí? Y de eso, muchos alegarían, no, las de TOC, siempre generan resultados, no es mi experiencia, o los que han dicho, o saber de TOC, implementan una cosa, que es un, no sé, entonces, ese es un efecto indeseable, ¿sí? De los clientes, miren este otro, por ejemplo, eh, las implementaciones, de las consultorías, generalmente, toman mucho tiempo, ¿sí? Y, y para no aburrirlos con tanta, este otro, implementar las soluciones sugeridas, de TOC específicamente, genera un miedo inmenso, en los equipos gerenciales, entonces, eh, digamos, esto es tomado de las realidades, que, que, que yo he observado, pero es un poquito, eh, tomarnos nuestra propia medicina, a ver eso a donde nos lleva, porque es que, somos buenos para conseguir, como los psicólogos, ¿no? Usted lo que tiene que hacer, es esto. El último, el último que dijiste, Jorge, puedo hacer un, una reserva. Está bien, está bien, digamos que estos son los materiales. Lo que tengo es que lo que acabas de describir, es un juicio que uno hace, respecto de la actitud, de los equipos de gerencia, basado en la respuesta, que uno observó, en el equipo de gerencia, respecto a lo que uno le dijo. Ok, vale. Porque, digamos que, si tú les preguntas, pero ustedes tienen miedo, por, de las cosas que yo les dije, yo creo que te voy a decir que no, cien de cien, te voy a decir que no, no tengo nada de miedo, ¿qué miedo me va a dar usted? No, no uno, implementar el conocimiento. No, pero, tampoco. Tú le dices a usted, pero ustedes tienen miedo, a implementar esto, nosotros no, no le tenemos miedo a nada. Eso lo te van a contestar. Entonces, el, el hecho de que lo digan, no significa que no lo tengan. Pero, cuando uno dice, tienen temor, a implementar un nuevo conocimiento, entonces, yo eso más bien lo interpreto, como una de las capas de resistencia, de cambio. Ok. Que puede ser, de la parte racional, o puede ser de la parte, psicológica. Vale. Pero, les ofrezco este otro. Este salió esta mañana, que me, me levanté a seguir trabajando en esto. Dice, eh, lo que se había considerado como una inversión, se convierte en un gasto de operación. O sea, metieron plata en una iniciativa, ahí van por la mitad, y eso no ha brindado los resultados, que eso es muy común en las, no solo las consultorías de TOC, sino en consultorías, que son los, los, eh, competidores naturales, ¿cierto? Y entonces, los, los, los gerentes, o los equipos directivos, dicen, miércoles, pues, interrumpamos esta consultoría, porque, primero, dijeron que eran tres meses, la meta dice, que en tres meses se logra, resultados, vamos por seis, y no hemos visto, eh, entonces, interrumpamos esto, sí, entonces, lo, lo que era una expectativa, que tuviera un retorno sobre la inversión, se les vuelve un gasto de operación, ¿ya? Ese para mí es un efecto indeseable, muy poderoso, muy poderoso, y de la realidad cierta, o sea, cuántas consultorías se interrumpen a medio camino, además de, de la, de la maldición, digamos, de, 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 de quien toma la decisión, por aquel tema, de que hemos también hablado aquí, de los costos hundidos, o sea, ya le hemos metido tanta plata, y usted dice, que vamos a frenar, y dejar eso de lado, o sea, reconocer que eso es gasto de operación, tenaz, entonces, mejor continuemos con esto, y sigamos gastando plata, y la probabilidad de que los resultados surjan, es bastante reducida, creería yo, ¿no? Entonces, para darles como un sabor alrededor de, de, de lo, de lo que estoy proponiendo, es, esas son las cosas que tenemos que analizar nosotros mismos al interior, de nuestras propuestas, a ver cómo, mejoramos, esa capacidad de conversión, de que de cada 20 no sea uno, sino sean por lo menos tres, o cinco, o diez, o los que sean, ¿sí? Pero es, es bien cuestionante, que, que, que la tasa de contactos, con los que uno puede tener, eh, yo diría, yo diría que, en mi experiencia, la gran mayoría han dicho que no, o sea, muy poquitos han dicho que sí, entonces, ese es el tema que estamos investigando, ¿sí? Como, o sea, hay tres cosas que tú, hay tres cosas, y es lo que tenemos que seguir haciendo, sí o sí, dice Javier, eh, hay tres cosas que uno necesita, o sea, tres condiciones necesarias, para que se realice una venta, no te, o sea, yo creo que podrían ser, suficientes, si sean las tres, para que se realice la venta, que, que es, válido para cualquier oferta, no solamente, de nosotros, ¿no? De cualquier oferta. Y, y las tres condiciones, pues, se pueden resumir, en, en estas palabras, eh, confianza, necesidad, y oportunidad, o timing, en inglés, uno le dice timing, en español, tiempo adecuado, momento, momento adecuado, timing. Entonces, la confianza, la, la desglosamos un poquitito, entonces, requiere conocimiento, o sea, que, que te conozcan a ti, que, que, que tengan conocimiento, eh, más o menos, aún no lo puedan poner en el mapa, o sea, que no, salió un marciano, de repente, hablando de cosas, ¿ven? Y, que se, se haya producido cierta relación, que te produce, eh, o sea, que por lo menos, uno no levanta desconfianza, sino que, eh, se mantiene el contacto, y se puede seguir conversando. La necesidad, es que lo que uno está ofreciendo, efectivamente, le está pegando, a, 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 un problema, que, la contraparte, considera muy relevante, y que sí, quiere resolver, y que he intentado resolver, y que cada vez que trata de resolverlo, ha tenido, dificultades, y tengo hoy una anécdota, para contarte, de uno, que le dije, que no me, no me comprará a mí, porque no le iba a servir de nada, a mi servicio, pero que sí, la idea que yo le estaba diciendo, le podían servir, y entonces, después de que le dije eso, me dijo, pero, y por qué no nos va a servir tu servicio, y que, por esto, por esto, y por esto, ármate tu, tu planilla Excel, y cada vez que tenga alguna duda, llámame, dijo, no te quepa la menor duda, que te voy a estar llamando todo el rato, o sea, creció más la confianza, cuando yo le dije, mira, tú tienes esta necesidad, pero yo no te la puedo satisfacer, a menor costo, que la alternativa, ahora, si tú no estás dispuesto a trabajar, todo esto es implícito, si tú no estás dispuesto a trabajar en la alternativa, tampoco vas a estar dispuesto a trabajar en la mía, por lo tanto, tampoco me interesa que me acepten mi oferta, los clientes tienen que estar dispuestos a trabajar, o sea, es como un entrenador deportivo, puede ser el tipo, un genio, pero si el deportista no le hace caso, bueno, es que no tengo los resultados, pero si no haces las cosas que te digo, sé que quieres que dé, ya, entonces la necesidad tiene que pegarle a un, a un problema que lo reconozcan como tal, que sea premiante, que lo han tratado de resolver, que no han podido, y que sea una piedra en zapato, y que está ahí, y luego el timing, tiene que ver con que, sí, pero hoy día estoy implementando un ERP, hoy día está la mitad de la fábrica de vacaciones, hoy día está y así, mil explicaciones de por qué hoy no es el momento adecuado, adecuado, entonces yo, gran descubrimiento, el agua tibia, con Javier lo conversamos alguna vez, le dije, es que lo que, lo que tengo que lograr es que nos llamen, si nos llaman, ese es el momento adecuado para esa persona, no es, que sea, solo cuando te llaman, el momento adecuado, o sea, uno le puede pegar, pero cuál es la probabilidad, de que uno llame a una empresa, y los pille en el momento justo, donde están todos alineados los astros, para que te digan, perfecto, gracias por haber llegado hoy, normalmente no es así, es, qué interesante todo lo que usted me está diciendo, que nosotros estamos metidos en tal iniciativa, estamos haciendo esto otro, porque no hablamos en tres semanas, y tres semanas en freno, cualquier cosa, ya, ya me pasó, el año pasado me dijeron, era de mayo, me dijeron, en septiembre empezamos, le dije yo, perfecto, hablemos en septiembre, entonces, por agosto le escribí, le dije, qué tal, cómo va con la cosa de septiembre, o sea, para empezar en septiembre, dice, uy, no, el proveedor se nos atrasó, nos mandaron a decir que se iban a demorar hasta diciembre, mandarnos la máquina, que era la condición, no sé qué, dije, perfecto, en noviembre hablamos, en noviembre lo volví, dice, ya de nuevo nos retrasaron la entrega de la máquina, hasta como febrero, que no tenemos, y ahí estoy, estamos a 24 de enero, 25 de enero, entonces, yo, esperando, o sea, pero, gente que me dijo, yo soy fanático de teoría de restricción, hace 30 años, antes que yo, se había leído la meta, antes que yo, lo único que quiero resolver este tema, y, y estoy convencido de que, además, con tu ayuda, o sea, me dijo, ya ti, investigué, guti, sé que con tu ayuda lo vamos a poder hacer, pero, yo entonces no es el momento correcto, o sea, que, si, si tú haces, un approach, o sea, un, una aproximación, llamando por teléfono, escribiéndole carta, lo que sea, a 100 personas, para que te reciban, para que puedas conversar, y todo, acerca de sus problemas, y tú le pegaste, al mercado objetivo, y todo, la probabilidad, de que, de que esté, cada uno de esos, en el momento correcto, además de que se juntan las otras, condiciones, es baja, entonces, ¿cuál es mi teoría? Mi teoría es que, lo que uno tiene que construir es, o sea, ahora, de nuevo, descubriendo la rueda, a todo esto, el cuento de la rueda, a mí, a mí me, siempre me da mucha risa, pensar en esto, pero, me anima, porque digo, de repente, a uno se le va a ocurrir, algo así, desde cuando se, se inventó la rueda, o sea, hace como 3.500 años, cuando se inventó la maleta, como lo, romano, hace, casi 2.000 años, o sea, cuando se inventó, la maleta, con ruedas, no demoramos, 2.000 años, en que a alguien, se le ocurrió, poner, una ruedecita, en una pinche maleta, entonces, digamos, tenemos todos los elementos, los tenemos delante de nosotros, pero no lo hemos juntado, y tal, bueno, entonces, qué es lo que yo pienso, que si somos capaces, de poner un, un mensaje, allá afuera, repartiéndolo, repartiéndolo, a mercado objetivo, seleccionado, que sea lo suficientemente, atractivo, como para que, le, le, genere, una sensación, de mucha incomodidad, y se, o sea, estos, dicen, que resuelven, un problema, que yo tengo, hace tanto tiempo, que lo he querido resolver, y no puedo, y además, le da una pista, de por qué, estás haciendo, yo también, Javier, me tengo que ir, un minuto, nos vamos, y, 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 entonces, si logra eso, de cada 100, que te llamen, uno o dos, esos uno o dos, van a estar, con una altísima, mayor probabilidad, de estar en el momento correcto, de poder escuchar, todo lo que tú les tengas que decir, y ahí es, ya tarea de uno, como le cuenta la historia, pero de esos, entonces, tú tienes 100, que les manda el mensaje, y dos te llaman, ya, de esos dos, yo creo que, por lo menos uno, entonces, ya subimos a 50% la tasa de conversión, uno de ellos dice que sí, o, o los dos dicen que sí, y esto es lo que me ha estado funcionando a mí, durante todo el año 2023, y ahora, el 2024, empecé con una racha, tuve cuatro o cinco reuniones, ya llevo dos cierres, dos, que me dijeron que sí querían saber más, y como dos o tres, que descarté yo, les dije, esto a ustedes no les sirve, o sea, si les sirve el conocimiento, vayan y aprendan, todos los borros, pues no les sirve nuestro servicio, y no les sirve nuestro servicio, porque yo no se los voy a vender, al precio que lo vendo, cuando yo sé, que ustedes lo pueden obtener, los mismos resultados, mucho más baratos, y lo agradecen mucho, pero bueno, yo había entendido, todavía tengo la duda, Jorge, que igual fue el tema planteado, si es que, es, cómo estructurar todo el servicio, para cuando te compren, o cómo estructurar la oferta de uno, para que a uno le compren el servicio, de estructurar las ofertas, para, no, no, el tema es, cómo estructuramos, en cuero propio, el desarrollo, de una oferta, de consultoría, bajo la categoría, no rechazable, o sea, es, cómo mejoramos, nosotros mismos, con nuestras propias herramientas, para, al final del día, que de cada cinco, que nos contacten, cuatro, nos digan que sí, que sí, en el paso de ir a la consultoría, sí, porque ese es como el, el make or break, en el punto de, del tema, sí. Bueno, yo, yo creo que te contesté bastante, respecto a lo que yo opino, en cuanto a, por qué la tasa de conversión es tan baja, y muchas veces son factores, están fuera de nuestro control, o sea, no, no tienen nada que hacer, no, tú no puedes ir a obligar a alguien, a decirle, oiga, revisa sus prioridades, nuestro proyecto, es el número uno, ¿cómo le, cómo le, voy a decir eso, tiene que ser voluntario, pero, eh, hay varios de los efectos indeseables, que dijiste, el único que te cuestioné, es cuando hace uno un juicio, respecto a la actitud, que, o sea, yo escarbaría, en ese efecto, que dijiste tú, que los, los equipos gerenciales, tienen miedo, hay que escarbar un poquito más, cuál es, efectivamente, el factor, que, que produce, el miedo, y yo creo que es la resistencia típica, que se produce, cuando uno no tiene claridad, cuál es, la solución, cuáles son los efectos, negativos, que se pueden generar, con la solución, y cuáles son los obstáculos, que hay que superar, o sea, la típica, y luego está todo el tema psicológico, y esto, quién lo ha hecho, y usted está contradiciendo autoridades, que yo respeto mucho, y, y es que ya tomé otro camino, y, y, y tengo que hundir ese costo, y, o sea, todas esas cosas que ya conocé, pero, bueno, estuvo, estuvo bueno, yo, yo también me tengo que ir, porque Javier se excusó, porque tenía una llamada, y yo también tengo una llamada, ¿estás en una llamada? Sí, tengo una llamada de venta, ahora, ok, y, y, y yo agradezco mucho, todas las cosas que hemos conversado, porque, pues, me pone más alerta, para ver cómo, cómo hago los primeros cinco minutos, de la próxima llamada, no meter la pata, bueno, le, a ver, en el chat, cosas que dicen, nada, dice Javier, que se tienen que retirar, eh, ahí, Bruno dice, bueno, una vida es seguir compartiendo, con paciencia y perseverancia, nuestras experiencias, con resultados, todos nuestros casos, terminan bajando a tierra, este gran cuerpo de conocimiento, y con resultados, se baja la barrera, a los escépticos, de las teorías, de acuerdo, eh, solo que, los resultados, se dan cuando, la gente hace las cosas, que tienen que hacer, entonces, el, el tema es que, no depende, del, del coach, depende, de la persona, que está haciendo, que se hagan, y tengan los resultados, entonces, que es lo que uno puede hacer, pues, mantener ahí, una presión, muy amistosa, usted, usted ya quiso hablar conmigo, pero ahora hable, bueno, muchísimas gracias, ah, perdón, tú querías decir algo, Daniel, dale, que muchas veces, el tema este, de, eh, que no se ven resultados, es que el ritmo, de la puesta en marcha, lo maneja el cliente, y eso hace que, no, no podamos manejar, nosotros el resultado, bueno, eso, no solo de acuerdo, o sea, tan de acuerdo, que mi aprendizaje, una vez que me dijeron, ayúdeme, yo, yo lo ayudo, pero, al punto de que puede estar, incluso un poquito arrepentido, haber dicho, ayúdeme, está bien, pero bueno, así es como, para eso, después le pagan a uno, Muchísimas gracias, nos veremos el próximo jueves, si Dios quiere, tengan excelente semana, adiós. Abrazos. Chao, gracias.